No me voy a olvidar, la pena que mi amiguita, muy dentro quiero sentir, no me la quiero arrepiar. Quiero llevar esta fe, que es todo lo que me queda, de lo hermoso de su amor, lo que me resta de vida, quiero llevar esta fe, quiero llorar por su amor. La pena que mi amiguita, con canciones y guitarras, yo no quiero saborear, que no se apague la luz, y que se haga una cosa mujer, sufrir y también llorar. ¿Cómo se logra su amor? La pena que mi amiguita, con canciones y guitarras, yo no quiero arrepiar, no me la quiero arrepiar. La pena que mi amiguita, con canciones y guitarras, yo no quiero saborear, no me la quiero arrepiar. La pena que mi amiguita, con canciones y guitarras, yo no quiero arrepiar, no me la quiero arrepiar.